Muy buenas, estamos aquí en NBA 2K. Os prometí que cuando reformara la plantilla os lo diría y aquí la tenéis. El precio de la plantilla es entre unos 10-11.000 monedas. Vamos a empezar por Kyrie Irving. ¿Qué puedo decir de Kyrie Irving? Base increíble, con mucha rapidez, manejo de balón, tiro, robos y mucha inteligencia a la hora de los pases. En la posición de escolta tenemos a Monta Ellis, para mí uno de los mejores que he probado hasta ahora. Te salva los partidos, puede meter tranquilamente 4, 5, 6 triples consecutivos, aunque en defensa es un poco paquete, pero es un dios en ataque. En la posición de alero, Scottie Pippen del año 88-89. En defensa Scottie Pippen, ya sabéis cómo es. En ataque es polivalente totalmente, lo podrías poner incluso a la pivot. Y muy recomendador. En la posición de a la pivot he puesto a Josh Smith. Josh Smith yo creo que sería más bien a la pivot que alero, aunque sale como alero. Pero lo recomiendo por la dureza que tiene bajo el aro y por la potencia física que tiene. Y por último, en la posición de pivot tenemos al español, Marc Gasol. La verdad es que se hizo un temporadón y salía barato en el mercado. Y tiene unas estadísticas increíbles de bajoraros una bestia. Coge rebotes, provoca 2 más 1, pelea, roba balones, tira muy buen tiro de tiro libre y de media distancia. Y este es el quinteto. Este es el quinteto final. Este es el quinteto titular que tengo de oro. Ahora veréis los suplentes y veréis también una prueba en un partido contra un amigo mío. Veréis cómo funciona este quinteto. También veréis que el banquillo es de plata menos uno. Ahora lo veréis. Y aquí tenéis el banquillo. El banquillo es Dennis Rodman del año 97-98. Lo tengo en el banquillo para hacer un poco de refuerzo de la segunda unidad. Tengo a Reggie Jackson, también lo estáis viendo ahora. También tengo a Gordon Hayward, que son dos muy buenos jugadores. Nate Robinson, Karl Landry, Kyle Singler. Todos estos me los han dado en los partidos de dominación, en el modo de juego de dominación. No me han tocado suerte, no me han tocado oro. Tengo amigos que les ha tocado Carmelo, Anthony, Rudy Gay y toda esta gente. También está José Manuel Calderón. Lo tengo puesto más para atrás para que refuerce ya lo que sería la tercera unidad, si hubiera una tercera en caso de paliza. Y si no me equivoco, después ahora saldrá Baylees de los Milwaukee Bucks. Un tirador muy bueno, que sirve mucho para refuerzos de segunda y tercera unidad. Y bueno, ahora vais a ver un partido contra un amigo mío, probando todos los oros que estáis viendo. Y la verdad es que es increíble. Ahora lo veréis. Os dejo con el partido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!